El día lunes 20 de abril del año 2020, el precio de un barril de petróleo por la mañana estaba en 18 dólares. Pero fueron pasando las horas y el valor del precio del petróleo empezó a descender. Luego de unas horas, el precio de un barril de petróleo era de 0 dólares. Sí, o sea, el petróleo no valía nada, era gratis. Pero esto recién empezaba. A medida que avanzaba el día, el precio del barril de petróleo disminuía más, mucho más, hasta alcanzar valores negativos. Esto significa que ni siquiera ya el petróleo era gratis, sino que los productores te pagaban con tal que tú te llevaras el petróleo y te lo llevaras a otro lado. Nunca antes en toda la historia, el petróleo había estado a un precio tan bajo. ¿Y por qué bajó tanto el precio del petróleo? Prácticamente todos los países del mundo se encuentran en situación de cuarentena y de aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Esto significa que las personas se encuentran en sus hogares y no están circulando con los vehículos. Se han cerrado también puertos y aeropuertos. Por lo tanto, tampoco hay aviones y buques en circulación. Si no circulan los vehículos, los aviones y los buques, esto significa que se está consumiendo menos combustible y menos petróleo en todo el planeta. ¿O sea que el petróleo no lo quieren ni regalado? Casi nadie compra petróleo. Por ello, al descender la demanda, bajan los precios. Pero hay otro problema. Muchos países antes de que empezara la pandemia del coronavirus ya tenían mucho petróleo almacenado. Y ese es el otro problema. Países como Estados Unidos tienen mucho petróleo almacenado y ya no tienen dónde colocar más petróleo. Es decir, sus almacenes están llenos de petróleo. Ya no tienen dónde colocar más petróleo. Y por eso los países productores de petróleo te estarían pagando para que tú te llevaras el petróleo. Porque para ellos ya no es un negocio el petróleo. Ya no es negocio porque tenerlo almacenado resulta mucho más caro que el precio de venta final. El petróleo, por lo tanto, ya no es un negocio porque estarías trabajando a pérdida. Es algo similar a lo que ocurrió con el precio de la papa en el año 2018. Así es. El precio de la papa blanca en los mercados estaba a un sol 50 el kilo el año de 2016. En el año de 2017 el precio de la papa blanca bajó a un sol el kilo. Y el año 2018 los precios se derrumbaron. El precio de la papa blanca llegó a costar hasta 40 céntimos el kilo. Y a los agricultores no les querían pagar más de 20 céntimos por kilo por la papa puesta en chacra. Como resultado de ello muchos agricultores ya ni siquiera se tomaban la molestia de cosechar la papa. Dejaban los campos de cultivo abandonados porque les salía más caro cosechar la papa y no iban a ganar nada cuando luego iban a vender estos tubérculos a un precio muy bajo en los mercados. Algo similar está ocurriendo ahora con el petróleo. El mundo tiene más petróleo del que puede usar. ¿Y qué pasará ahora? Los precios del petróleo se recuperaron algo en los días que siguieron al 20 de abril llegando a alcanzar el precio de 10 dólares el barril de petróleo. Sin embargo estamos ante un precio muy bajo y los precios seguirán bajando si continúa la pandemia del coronavirus. La mayor parte de analistas económicos se encuentra pesimista y ellos opinan de que la economía no se recuperará. Por lo tanto los precios del petróleo seguirán a la baja. Esto significa que muchos campos petroleros tienen que reducir su producción y en el peor de los casos los campos de petróleo tendrán que cerrar sus puertas. Esto significará que muchas empresas del petróleo, sobre todo empresas norteamericanas, van a quebrar. ¿Y cómo se afectará la economía de América Latina con los precios bajos del petróleo? La crisis del petróleo afectará de manera diferente a los países. Los países que son exportadores de petróleo verán reducidas sus ganancias y los países que importan petróleo tendrán combustible barato a muy bajo precio. El país más golpeado por esta crisis será Venezuela, cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de petróleo. A esto se suman las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela. Estados Unidos le ha prohibido a sus ciudadanos y a las empresas norteamericanas comprar petróleo de Venezuela. Además, Donald Trump presiona para que otros países sigan el mismo ejemplo. Como producto de estas sanciones impuestas por Estados Unidos y por el bajo precio que tiene el petróleo en el mercado, la economía de Venezuela se ha reducido durante el último año en un 26%. Y las consecuencias, como siempre, las pagará el pueblo. El Perú es un país que importa petróleo. Eso significa que el precio de los combustibles en nuestro país estará a la baja en las próximas semanas. Pero no todo es tan bueno, porque ¿de qué nos sirve tener petróleo barato si no podemos subir a nuestros vehículos y circular por las calles? Porque, como estamos en política de aislamiento social, nadie puede circular para evitar el contagio por el coronavirus. ¡Suscríbete al canal!